Mientes, sé muy bien cuando mientes. ¿Cuándo volverá? No lo sé aún, pero hay de ti si no me esperas. Sentir tus dedos, tocar mis labios, es sensación que estremece en mi piel. Y tu mirar, entiende en mi pasión, la sed roidito, voy a caer en él. Si te acercas a mí, si yo escucho tu voz, si mis ojos van a sentir. Es que ocurre de amor, que al de todo encontró, no sabría sentir así. Es la pura maldad, es el mercado mortal. Ten cuidado con él, es un juego letal. Es la visión de un sueño oscuro, tan irreal, que parece verdad. Es la pura maldad. Es la pura maldad. Es la pura maldad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un juego letal!